¡Ey! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron o no me extrañaron, eh? ¿Me extrañaron o no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando de lo mejor. ¡Ah! Extrañaba decir eso, bro. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Estamos con la coordinadora, estamos con gráficos altos. Sí, me va mal, voy a bajarlos. También quiero probar qué tal va con gráficos súper bajos. No sé, estaría interesante, estaría interesante, la verdad. Estamos con este personaje, con este súper viviente, que realmente no me agrada ni me gusta, o sea... ¡No! ¡Es la pinche piruja esta! ¡Ah! ¡Estoy aquí, pinche fea! A ver, a ver, a ver, a ver. Es esta, güey. Es esta, es esta. No hay que confiarnos porque luego así pasa que nos cargue el maldito payaso. Está ahí, está ahí a muerte, está a muerte. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Neta, güey! ¡Fuck it! ¡Fuck it! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar esto. ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Quédense ahí, pinches o feas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esa está mamada! ¡Esa está mamada! ¡Vate de aquí, pinche fea! ¡Vate de aquí! ¡No, güey! Tenía que usarlo, perdonen. ¡No tenía lección, güey! ¡Vámonos de aquí, güey! Al chile sí me espantó, güey. Sí me espantó la pinche desgraciada esta. Viene por mí, güey. No, ya no. ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Empezamos mal, empezamos mal esta partida. Empezamos mal esta partidísima. ¡Perdonen! ¡Ayuda! ¡Tenemos! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos speed! ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Tiene blind! ¡Neta! ¡Tiene blind! ¡No! ¡Vamos a hacerle aquí! ¡El pinche lío! ¡Ay! ¡Ahí viene, viene! ¡Qué es ahí, pinche fea! ¡Órale! ¡Tiene blind! ¡Veta! ¡Neta! ¡What the fuck! ¡Ya me voy de acá! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí los vidrios! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Sabe un chingo! ¡Veta! ¡Pero mierda, güey! ¡Fuck, güey! ¡Qué puta miedo! ¡Qué puta miedo, güey! ¡No! ¡Yo me voy a la verga de aquí, güey! ¡Ay, güey! ¡Eso sí me espantó, guato! ¡Eso sí me espantó, güey! ¡What the fuck! ¡Ay, pobreza! ¿De qué? ¡No mames! ¡Neta! ¡Me está chingando a mi hija! ¡Puta madre desgraciada de mierda! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Viene por mí, güey! ¡Viene por mí a muerte, desgraciada! ¡Uy! ¡Viene por mí a muerte, güey! ¡No! ¡Fuck! ¡Tiene blind, güey! ¡Tiene blind, tiene blind! ¡Creo que tiene blind! ¡No sé en dónde está! ¡Ya me voy aquí! ¡Nada más estoy haciéndome, güey! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Vámonos aquí! ¡Verga! ¡Estaba aquí nada más ya, güey! ¡Fuck! ¡No! ¡Ya me va a agarrar, 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 me va a agarrar! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡No! ¡Perdóname! ¡Yo que te hice, maldita zara! ¡Yo que te hice! ¡Uy! ¡Vámonos aquí, güey! ¡Aquí en el palet! ¡No! ¡No! ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Lo hicimos tan bien! ¡Güey! ¡Lo hicimos tan bien con esta! ¡Aguantamos bastante tiempo, la verdad! ¡Aguantamos bastante tiempo! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ya quedó una máquina! ¡Te la pelaste! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, pinche fea, gané! ¡Gané, pinche horrible, gané! ¡Tengo, tenemos el tiempo prestado por el embalmer! ¡Así que! ¡Ay, ay, ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos tiempo prestado! ¡Tenemos tiempo prestado en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ready, fucker! Ok, ¡vámonos aquí! ¡Segundo round, bitch! ¡A huevo, gracias! Aunque yo no tenía esa madre, tenía el de tiempo prestado para los demás. Así que eso es algo malo, viene por mí, güey. ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer esta round madre! ¡Vamos a hacer esta madre y vámonos de aquí! ¡Oh, qué bueno, güey! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Somos una chingonería! ¡Aquí, ataquí, 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 ataquí! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! Ahí viene, güey. ¿Viene por mí? Me está dando lag, güey. ¡Ay, no, no, no! ¡No mames! ¡Ah, tiene el pinche detection! ¡Hija de chacita madre! ¡Me das miedo, mierda esta! ¡Ah, te la creíste, era pinche putita! ¡Te la creíste y ya me voy de aquí! ¡Te la vas a pellizcar, creo que ya me voy! ¡Ya me voy echando leche, chaval! ¡Mames, estoy muerto, güey! ¡Quién chingo de gente! ¡Vete a la verga, corre! ¡No males, güey! ¡Güey, Valver, qué estabas haciendo ahí parado! ¿Qué estabas haciendo ahí parado? ¡Nos va a chingar, güey! ¡Nos va a chingar por tus jaladas! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Ya lo sentaron! ¡No! ¡Pinche! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! ¡Uy, ya rápido, rápido! ¡Sáquate! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fuano! ¡Ay, no, güey! Es que... ¡No! Hizo mal ahí ese güey por ponerse en mero en el palet, güey. Más quedan dos y no creo que nos vengan a ayudar. Bueno, creo que ahí viene la doctora, creo. O la perfumista. No, yo ya estoy muerto. Ya la tiraron, güey. No manches. ¿Me la rifí para que todo esto pasara? ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Ay, no, 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 no! Por lo menos lo hicimos bien con un personaje que realmente no sabía utilizar y no sé utilizar aún. La coordinadora. A ver, a ver, ya estoy muerto. En 3, 2, 1. Y me voy a chingar a mi Mauser. ¡Ay, Lita los tiró a todos! ¡Ay, ya se la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Así que chiste! ¡Así que chiste! Vamos a ver qué tal va esta partida. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. La doctora se quiere ir así nada más. Tiró a la perfumista también. ¡Neta nos ganó a todos! ¡No manches, vato! ¡Neta! ¡Qué triste, gato! Pero bueno, es nada más. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes, dale like y suscríbete para más contenido. Me la rifé chingo, me la rifé chingo, me la rifé chingo, la neta, me la rifé chingo. Y ahora sí, vamos con otro video, pero eso es... Bueno, vamos jugando otra partida, pero eso es por otro video. Que va a estar interesante también, tengo que usar un cazador. Y ahora sí, nos vemos hasta la otra. Soy Mantequilla y... ¡Bye! ¡Suscríbete!